De rapes, salmón, solomillo o de queso de oveja, hoy en la cocina, un plato muy sencillo, carpaccio. Inés, todo está preparado. Carpaccio, Yolanda, lo que no sé si tú sabías que hay tantos tipos de carpaccio. No. A ti te gusta, tú lo has probado. Yo he probado de carne y de pescado, pero de queso, por ejemplo, no. Muy bien, muy bien, de carne y de pescado. Mira, te voy a contar, hay carpaccios de carne y de pescado y luego se acompañan o con queso, o con verduras, o con frutos secos. Todos los que estás viendo por aquí son los de carne, son carpaccios de solomillo, que pueden llevar frutos secos, pueden llevar queso, pueden llevar un queso manchego, pueden llevar un queso italiano. Aquí en este restaurante tienen toda esta variedad. Podemos pediéndonos un carpaccio con foa y con piñones. Nos podemos pedir, señores, a ver quién adivina de qué es este carpaccio. De avestruz. A ver, a ver, en casa, en casa. No sé. Es de carne de reno. Madre mía. De carne de reno, con palmito y con nueces. Por aquí tengo más de solomillo, con setas y con queso. Y los de pescado, ¿de qué podemos comer, por ejemplo, un carpaccio? Pues de bacalao, tenemos uno de rap y langostino o de pulpo. De pulpo, qué rico. Señores, el primer truco para hacer un buen carpaccio. Carlos, ¿cuál es el truco? A ver, que me entere yo. El carpaccio es que el solomillo tiene que ser de muy buena calidad y el pescado de muy buena calidad. Claro. Y estar congelado como mínimo 24 horas. Señores, porque esto va crudo, claro. Tiene que ir congelado porque va crudo. Esa es la cosa, ¿no? Del carpaccio. Es bueno también porque al ir congelado no tiene esos problemas de anisaki ni nada. Las personas tienen muchos problemas con eso. Primer truco, lo sabemos. Segundo truco, ¿quieren verlo? Bueno, pues mira. ¿Qué está haciendo Henrik? Y partirlo, ¿cómo? Muy, 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 muy finito. Muy finito. Aquí tenéis, o bien a cuchillo, a veces lo cortáis con una maquinita que tenéis, que es estupenda, ¿verdad? Para cortar ya los carpaccios. Segundo truco para hacer el carpaccio muy finito. Y este de aquí. A ver quién adivina de qué es este carpaccio. Bueno, lo has dicho tú, Yolanda. Este es el carpaccio de avestrut. ¿Y con qué lo vais a acompañar? Porque le está preparando ya la plancha para hacer qué, ya veréis. ¿Con qué va a ir? Lo acompañamos con, ¿cómo se llama eso? Calabacín. Calabacín, tomate cherry, palmitos. Y luego un aliño, ¿no? Ajonjolí. Es que no nos salía ajonjolí. Vinagre de moda, ¿no? El aliño. Un poquito de limón y un poquito de mostaza. Todo eso para el aliño. Aquí todo. O sea, tenemos la carne. Además, este es un plato muy veraniego, que no tiene calorías casi, ¿verdad? Nada. ¿Cómo nos gusta esto? Este es buenísimo porque además no tiene ni paca o el estrés, nada. Dicen que es muy, muy sano. Espera, mira, Carlos, que se ha puesto ya aquí con las manos en la masa. ¿Qué has echado? Aceite. Aceite, un poquito de limón. Aceite, limón para aliñarlo. Un poquito de vinagre de Módena. Bueno, un poquito, mira, para mi amiga Laura, que le gusta el vinagre, Módena. Bien, bien. De ajolí, ajolí, una gotita de mostaza. Por cierto, que no les hemos contado en qué restaurante estamos cocinando. Se llama abraccio. ¿Lo he dicho bien o no? El abraccio. Que es el abrazo, ¿o no? Llevamos 24 años de aquí. ¿Y es el abrazo o no es el abrazo? En castellano abrazo, en italiano, abraccio. Por eso saben de carpaccio aquí. Y lo que no se les he dicho es que tienen una terraza que, oye, este es un plato muy veraniego y también pega, ¿no? Comerlo en la terracita, que ya está abierta, por cierto. Está abierta. Tenemos una terraza muy bonita, rodeada toda de verde y cómoda para estar tranquilitos. ¡Ay, qué bien! Y estos son platos muy fresquitos para comer. Oye, ¿salen mucho los carpaccios aquí? Muchísimo. Éxito, ¿no? Y la salsa que va por encima, ¿no? Se le echa un poquito de sal, ¿no? Hemos visto. Y ahora la salsita por encima. No sé si todos los carpaccios los aliñáis iguales. No, nosotros normalmente llevan vinagre, perdón, limón y aceite. Limón y aceite. Limón y aceite, señores. Esto, si alguien quiere un poquito más, pues le echa un poquito más a su gusto. Y queríamos enseñaros otra cosa, porque por aquí, ya veréis, porque me ha dicho, Carlos, mira, a mí el carpaccio me gusta mucho, sale mucho, pero hay un plato que lo están pidiendo mucho estos días y es ¿cuál? ¿Qué estáis sacando mucho? Ensaladilla con rape. Toma ya, ensaladilla con rape. Ahora mi membrana es muy fresquito y sale muy bien, pero nosotros, aparte de hacer la ensaladilla muy bien hecha, le ponemos unos trocitos de rape para que sea diferente a toda la ensaladilla que sea. No, no, o sea, mira, para que tomemos nota en casa si un día la ensaladilla ya nos aburre. Ensaladilla tradicional, ¿no? De patata, zanahoria, el huevo, ¿no? Lleva guisantes. Y lo que le hacéis es ponerle un poquito de rape como cocido, este de aquí. No, no, eso lo montamos después, ahora vamos a montar en el plato rápidamente, traiga en el plato. Me ha gustado a mí esta idea, lo de los carpaccios y a mí me gusta mucho la ensaladilla. Mira, mira, qué rico. Este lo montamos aquí en el platito este. Vaya rico. ¿Te gustan a ti los carpaccios, Carlos? Mucho, 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 mucho. ¿Sí? A mí también. A Yolanda me ha dicho que ella ha probado. A mí me encantan, ¿eh? Un par de solomillo. Yo soy fan de solomillo, ¿has probado? Solomillo está rico. De solomillo sano. Yolanda come muy sano, siempre. Me recuerda a los que ha preparado a pizzas de carne, porque realmente es carne cruda y luego echa los ingredientes que vengan bien con esa carne. Sí. De tomate. Fácil para hacer en casa. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Lo que yo no sabía es que en los restaurantes normalmente tienen un par de carpaccios, una o dos opciones o tres, pero claro, aquí todas las que hemos visto las tienen aquí, o sea, que el que venga aquí a comer, si en casa no se lanza. Oye, qué rápido, yo ni me he enterado. Este es un plato, sí. Es muy, muy facilito, muy facilito. Aquí en un momentito. Pero, como ves, lo diferente, el rape tiene que ser de buena calidad, rape de burela. Y para no poner solo la ensaladilla, le ponemos un trojito de rape y es un plato para verlo. Muy, muy, muy bueno. Pero tenemos una cosa antes de despedirnos, ya verás. ¿Te vas ahí al otro lado, Carlos? Ya verán, ya verán lo que se va a hacer Carlos. Carlos tiene un postre que él me ha dicho, también te lo quiero enseñar, que es otro de los que están saliendo ya de la nueva carta primavera. Pues esto es primavera. El carpaccio que tenemos ahí abajo, que qué color, ha quedado como un cuadro. Es de primavera. Y ahí tiene unas fresas. Espérate, espérate que lleguemos. ¿Qué tienes ahí? Unas fresas que vas a hacer como. Este es el fresón, como sabéis, el fresón casi siempre lo dan con helado o con nata. Entonces nosotros damos un fresón que es templado, con helado. Vale, me gusta a mí. ¿Y esto cómo se hace? Le ponemos un poquito de whisky. ¿De whisky? Pongo un poquito de vino más que no lo vieron. Vale, vale. Un poquito de azúcar morena. Azúcar. Un poquito de canela, cáscara de naranja, cáscara de limón y un poco de vino blanco. Esto se cuece un minuto y después de estar ya cocido un minuto se pone templado y se le pone una bolita de helado, como vais a ver, ahora encima. Y os digo que es un postre riquísimo. Qué rico, ¿no? La gente esto no lo conocerá. No, porque el helado, el fresón casi siempre se toma con un poco de nata. Sí, la verdad es que no... Nosotros esto lo inventamos un poco y es cocido y templado. Es rico, ¿no? Oye, me parece bien el menú. Un carpaccio, una ensaladita, de esas de ensaladilla rusa, por ejemplo, y de postre, las fresas. Oye, yo con eso como, ¿eh? Yo tengo el menú ya completo. Aparte son platos que ahora mismo cuando estamos con el problema de no engordarnos. Ah, sí, sí, no, no, aquí estamos todos guardando la línea. Yo sobre todo. Nos ponemos todos muy nerviosos, pero perdonarnos. No, pero es que es un plato rico, porque a mí me gusta. Porque es sano y es rico, porque comer lechuga y eso ya aburre un poco. Aburre un poco la ensalada. Las fresas que ya están listas, las vamos a emplatar. Uy, qué buena pinta. Póngale la cáscara de limón, la canela y todo eso, Henry. Todo para adentro, Henry. Échelo todo. Este plato iría así y con una bola de helado, el fresón templado y así con la bola de helado. Pues mira, me lo traigo para acá. Mira qué mesa me he montado yo aquí en un momento. Hombre, mejor estaría en la terraza. Pero bueno, como estamos aquí en la cocina, aquí para elegir carpaccio o de pulpo o de solomillo con verduras, la ensaladilla rusa y de postre, el fresón. Pues fíjate qué plato nos ha dejado, qué estampa tan estupenda para estos días de Semana Santa. Sobre todo las fresas que me han parecido muy curiosas. Gracias, Inés.